Música Hola y bienvenidos a un nuevo video Yo soy Maxi Flaco y hoy les voy a comentar Y les voy a estar mostrando un gameplay De la beta de Star Wars Battlefront Que salió si no me equivoco El jueves por la tarde El jueves si no me equivoco Fue 8 Y venía con 3 modos de juego Que son Dropzone, Walker Assault Y un modo Cooperativo Offline En el nombre No me voy a acordar el nombre, Tatooine Ahí está En el modo de Tatooine En el modo superviviente El único que tienes que hacer es Derrotar bolas de enemigos Lo podes hacer vos solo Lo podes hacer entre jugador Y al menos en la beta Vienen 5 bolas De enemigos Pero no me parece que en el modo Cuando salga el juego Va a tener más de 5 Lo había visto como 10, 15 No estoy seguro cuántas eran Yo cuando lo probé Lo probé solo Y no me costó Lo pasar la primera Aunque había para poner un modo más difícil Dos modos más difíciles No estoy equivocado No estoy bien seguro Pero bueno De todo lo que es la beta Tal vez El modo Individual O cooperativo Si lo querés jugar Así No es el más interesante De todos Se podría decir La beta Nosotros dos modos Que tal vez Estas son mejores Que son el Drop Zone Y el nombre este Y el Walker Assault En Hot Lo que me gusta de la beta Es que cada mapa No es un mapa diferente Es un modo de juego diferente Una misión diferente En Drop Zone Tenés que capturar ¿Cómo se dice la palabra? Ahí me sale la palabrita Son como unos pods Ahí está No me sale la palabra Unos pods Y tenés que capturar Antes que tu rival Que tu equipo rival Si vos lográs Apoderarte De ese pod Y defenderlo Durante un tiempito Te lo quedas Si el enemigo Lo captura Tenés que evitar Que termine de defenderlo Porque si no Se lo quedan ellos El tiempo De esta partida Es 10 minutos Y gana el que más pods Defendió Más pods Lo tuvo Capturó Aunque Si hace 5 seguidos O no 5 seguidos Pero conseguís Llegar a 5 Termina la partida También Y creo que está La chance De que si se acaba El tiempo Y hay uno Sin capturar Te lo dejan Te viene a capturar Entonces Si están Empatados Lo toman Como un Que lo agarran Gana Si estás perdiendo Por uno Y vos lo capturas Termina el empate Y si A ver Me faltaba algo Porque hay veces Que cuando Cuando terminan Quedan iguales Algunas veces Hacen como un modo Como El tiempo Extra Sería Un tiempo Extra En el que Alguien De los dos Tiene que Capturar Uno más Y el que lo Captura Gana A veces Pasa eso A veces Directamente De empate Entonces Va medio Variando Eso La vez Me gustó El mapa Lo único Que si me llamó La atención Es Que es Al menos A mí No sé Si en general No Pero Se laguea El juego Cuando usas El jetpack Cuando usas El jetpack Se laguea Mucho Y Hasta cuando Cae Estando en el piso Varias veces Se arrastra Por varios lugares Del piso Pero Más allá De eso No me parece Malo A menos De los dos Dos Que jugué Me entretuve Más con este Aunque No es que El otro Este malo Pero Me entretuvo Más este Acá creo Que La cantidad De jugadores Por equipo Es de De 10 10 contra 10 Como muchos Si no estoy mal Tengo que estar seguro Pero Si no estoy mal Son 10 contra 10 De fondo Están viendo Vamos a ser sinceros Ya lo dije Muchas veces En otros juegos De FPS Aunque acá Tiene la cámara De tercera persona También No soy el mejor En esto Entonces Están viendo Un Un Compilado Digamosle Tal vez Los mejores momentos Que pasé jugando Aunque Aunque Voy a subir Un video Individual Sin comentarios De 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 Cada Mapa Lo que hace está el modo de asalto en Hot Que es la otra partida Que hay en el multiplayer Que es un lugar clásico De la saga de película De la original De la episodio 4, 5 y 6 Si me equivoco El 5 O estoy mal Me gusta la saga Pero tampoco Soy tan conocedor Me maten Por favor Pero Pasa en esta zona de Hot Y acá Es diferente Al otro Acá lo que tienen que hacer Acá no me quedó bien claro Pero cada vez lo voy entendiendo mal Tienen que evitar Que los 80 80 Ay Nunca me sale el nombre No me va a salir nunca Así 80 80 Que Que lleguen A un punto En especial Adelante de todo Los tenés que destruir Obviamente Siendo el equipo contrario Tenés que evitar Que lo destruyan Hay que Si no me equivoco Desactivar unos Unos Satélites O no sé lo que vendría a ser Que desactivan la defensa De esos 80 80 Que hacen que Les puedas hacer daño Si no Va a ser difícil Destruirlos lentamente Obviamente También Acá hay muchos Vehículos Para usar Pero Creo que lo más importante No son los vehículos Sino que podés usar Según en qué bando Estás A Darth Vader O a Luke Skywalker Nada más Ni nada menos Que eso Y es un mapa grande Es un mapa Grande Es un mapa Interesantemente Grande Por eso es que En este mapa Están 40 personas Volan de 20 contra 20 ¿Sabes lo que es? Es un Despelote Se puede decir en criollo Y está bueno este modo Tal vez yo que No soy el mejor Ya lo dije recién Es un Quilombito interesante Pero Me gustó Y me entretuve De hecho Más allá de Las misiones Ya Tiene Como unas cartas Unas cartas En las que Hay que ir por detalles Pero no me explico esto ¿No? Con las Cartas Esas Vos podés tener Un Disparo De rifle Aunque se cargan Muy lentamente No lentamente Pero se van cargando Un ritmo Y tiempo Podés conseguir Unas granadas Podés conseguir ¿Qué más había? Un jetpack Y hay otras cosas Más que nada Usé esas Pero Hay un par de cosas Más yo vi Eso se consigue Igual que las armas Que también las podés Ir mejorando Comprándolas Con dinero del juego Dinero del juego Ojo Dinero del juego El dinero del juego Lo ganás Jugando las partidas ¿Vos sumás el puntaje? Creo que se le saca El 10% No El Le saca El último cero O sea Básicamente Si es 4.920 puntos Te dan 429 En Moneda del juego ¿No? Acá Este mapa De hot Justamente Me olvidé Explicar Un solo error Que tenía En el otro Que es Hay como un ¿Cómo lo puedo decir? Hay como un Una zona Que está Que es No un galpón No sé cómo explicarlo Pero Es un salón Una sala interna No me sale Cómo decirlo Bueno Pero Ahí adentro Cuando vos mirás A la salida Que es grande Y está afuera Vos lo ves Y La luz que refleja Es tan blanca Que a veces No podés ver Los Los enemigos Que salen Entonces No decís Pará Y No veo nada ¿Yo qué hago acá? No sé qué sé No sé Yo supongo Que es algo De la beta O También No sé si les pasa Todo lo demás Me pasa a mí solo Pero bueno Yo estuve jugando Más o menos eso No sé qué más decirles No sé Es mejor para analizar esto Pero hice un pequeño análisis De lo que jugué De lo que opino Y Se los acabo de redactar Básicamente Pero Yo espero que lo hayan probado Ustedes Espero que les haya gustado Yo el juego Lo estuve pensando Que lo voy a comprar Porque me gustó Me gustó la beta Aproveché que salía Para probarlo Y decir ¿Lo jugaré o no lo jugaré? Y sí Me gustó Y vaya que lo voy a jugar Así que Más allá de esta Esto de gameplay Con varias imágenes Comentado Voy a estar subiendo Un gameplay sin comentarios Más adelante No, mucho más adelante Más adelante Así que Eso es todo Yo Soy Maxi Flaco Y esto fue un análisis De la beta Star Wars Battlefront Que sale el 17 de noviembre Si no estoy mal Para Playstation 4 De Xbox One Y PC